Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos y adiós Calavera Aquí estamos con los chicos de Trangis Games ¿Qué tal? ¿Qué tal Domingo? ¿Qué tal Santi? Muy buenas Y vamos a jugar este juego, este juego que salió ya hace un tiempecito Pero teníamos pendiente echar una partida Sí, eso es Aquí estamos, es un juego para dos, ¿verdad? Es un juego para dos jugadores, adiós Calavera La gracia que tiene, una de las gracias que tiene Es que siendo un juego para dos jugadores No se juega uno enfrente de otro, sino que se juega uno al lado de otro Vas a jugar tú contra Domingo Los vivos y los muertos, hemos pasado la noche de difuntos Celebrando, festejando, bebiendo, comiendo todos juntos Y al llegar el amanecer vamos a recogernos Cada uno se va a marchar a su casa Los muertos van a salir por aquí, los vivos van a salir por aquí Vale Para eso tendremos que ir moviendo las fichas hasta sacarlas del tablero El primero que saque todas las fichas, gana ¿Cómo se mueven las fichas? Bueno, pues cada ficha va a mover un número de casillas Igual al número de fichas que hayan ortogonal a su dirección ¿Qué significa esto? Si tu dirección es esta, ¿vale? Tú vas a mover el número de fichas que haya en esta línea O sea, tú siempre vas a mover el número de fichas que haya en esta línea Y Domingo siempre va a mover el número de fichas que haya en esta línea Ya sean tuyas o del contrario Exacto, por ejemplo, aquí son tres Una, dos y tres Domingo movería esa Tres Una, dos y tres Ahora tú moverías esta Un, dos, tres, cuatro, cinco Domingo movería esta Una, dos y tres Vale Una, dos y tres Se puede mover Se puede mover en ortogonal A izquierda, derecha, atrás y adelante No se puede mover nunca en diagonal Vale No podemos atravesar nunca Por ninguna A través de ninguna ficha Ya sea nuestra o del contrario Y los pañuelos Podemos atravesarlos Pero no nos podemos quedar detenidos en ellos Y el candelabro no lo podemos atravesar de ninguna manera Hay que bordearlo siempre Vale ¿Vale? ¿Era necesario gastar todo el movimiento? No es necesario gastar todo el movimiento Vale Era un movimiento, chicos Vale Eso es todo ¿De acuerdo? El primero que saque todas las fichas, gana Como esto es muy sencillo Tú eres un experto jugador Vamos a darle un poco de intríngulis a esto Dándole la vuelta a cuatro fichas a la faz Vale Vale Vaya por eso Venga Bueno Como veis hay algunas fichas que están repetidas Y otras que no Que no Por ejemplo Estas las tenéis iguales Los tenéis uno en muerto y otro en vivo Esta también Otro en muerto y otro en vivo Y esta también Pero esta y esta por ejemplo son diferentes Hay ocho fichas diferentes Ocho fichas Cada uno tiene ocho fichas diferentes Y cada ficha tiene una habilidad distinta Por ejemplo la corredora Mueve dos fichas más O sea dos casillas más En este caso si moviese cinco Movería hasta siete Vale Este lo que hace es que le regala Un punto de su movimiento a otra casilla O sea a otra ficha O sea a otra ficha Uno Si va a mover tres Pues haría uno, dos, tres El forzudo nos permite empujar a otra ficha ¿Vale? Siempre puedes empujarla tantas veces como quieras Ya sea a un lado o a otro Pero siempre respetando las reglas del tablero Vale Y si hay dos fichas No se puede empujar Solamente puede empujar si hay una El apestoso Las fichas del contrario No pueden terminar adyacentes a él Tú no puedes terminar tu movimiento aquí Sin embargo Él sí puede terminar su movimiento ahí Pero no te obligaría a mover De acuerdo Me falta la besucona Que cuando termina su movimiento al lado de otra ficha Baila con ella Se intercambia Qué guay, qué divertido Eso es todo Eso Aquí tenemos la chuletilla Ahí tenemos una chuletilla Para explicar qué hace cada personaje ¿Habéis estado alguna vez en México? No Pues entonces empiezan las blancas Vale Pues yo tampoco estaba en México Por eso empiezan las blancas Yo ya sabía que tú no habías estado en México Te toca Vale Pues voy a mover con el forstudo Aquí un total de cinco Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro y cinco Vale Pues yo voy a mover con Yo no puedo entrar al lado del apestoso No Tú no puedes entrar Las adyacentes ortogonales al apestoso se convierten en pañuelos Vale Para que lo visualices bien Vale, vale, vale Ok Bien Bien, bien Pues entonces voy a coger Y voy a mover con el quesero No puedes No puedes No puedes Te están bloqueando Ah, vale, vale, vale Vale Pues entonces este que mueve tres Venga Muy bien Está aquí Vale Vale, vale, vamos a mover al líder Y al apestoso con un movimiento del líder Hacemos la tercera Te toca Vale Vale El líder solo puede mover a las suyas, imagino Claro Siempre, siempre tiene que regalar un punto de su movimiento Vale Pues este es movimiento dos Así que podría hacer así Eso es Eso es Vale Vale Venga amigo Sí, sí Parece que no Parece que no Pero Ostras Vale, venga, esta cuatro Una, dos, tres y cuatro Ah Pues yo voy a mover con este cinco Muy bien Vale Eh, mueva esta tres Una, dos y tres Tiene tela, eh Sí La gracia del juego es que Es muy sencillo de entender Muy fácil de explicar En cinco minutos estás jugando Pero luego Si lo quieres jugar bien Tiene Es una Sí, sí, sí Es No es un ajetrez Pero bueno Un, dos, tres, cuatro Y me intercambio Así, ¿verdad? Muy bien Pues muy bien, Piru No sé si lo he hecho bien No sé si lo he hecho mal Lo he hecho bien Pero lo he hecho de lujo Vale Eh Pues ¿Qué iba a hacer yo? Se me ha ido No quiero Venga Esta movería dos Pero como es la corredora Le puedo añadir dos unidades De movimiento Correcto Dos, uno, dos Tres Y cuatro Pues Voy a mover con Con esta O con esta Que mueve tres Ahí Se puede jugar en modo Básico Solamente con las fichas Dada a la vuelta Se puede jugar Como hemos jugado ahora Con cuatro fichas Al azar Se puede jugar Con un poquito más De estrategia Con cuatro fichas Eligiéndolas Se puede jugar Con cuatro fichas Eligiéndolas Y eligiendo Donde las colocas Se puede jugar Con las cuatro Con las ocho fichas Dada a la vuelta Vuelvo hasta aquí Vale Pues Yo muevo Pues Esta que mueve Dos Ahí Vale Una Y dos Mueve dos Esta Si está sola Bueno Movería tres realmente Me ha quedado Me queda uno Entonces No tengo Eso es Porque aquí No podrías moverlo Ah sí Si podría Porque Así mantengo la fila Y las otras Tienen más movimientos Eso es Vale Esto Vale Pues Una Dos Tres Y Cuatro No puedo quedarme O no puedo pasar Puedes pasar Pero no te puedes Quedar detenido En ella Vale 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Madre mía Sí La verdad es que Con cualquiera de ellas Ya sales del tablero Sí Ah pues no Casi No pero bueno Puedo hacer Quedarme aquí con cinco Y hacer que otra avance Exacto Vale Muy bien A ver Me va a estar liando De que no era apestoso Vale Esta la puedo poner Tres Pues aquí que va Pues No eso no puedo hacerlo Un dos tres E intercambiar ¿Verdad? No Porque yo terminaría en pañuelo Y Claro Claro Y aparte que está aquí La apestosa Pues en ese caso Voy a usar Esta Bueno Estáis jugando muy bien Porque estáis avanzando Con todas las fichas Al mismo tiempo Sí Si te dejas una atrás Luego te va a costar mucho Moverla Porque se va a mover De uno en uno Eso es Eso es ¿Qué iba a hacer yo? No sé Pero hazlo rápido Es una buena probada Nada No te preocupes Está el más agobiado que tú Bueno pues Uno y dos Y te intercambio Muy bien Vale Venga Donde tenía yo Al líder Ahí arriba Eh Dos Uno y dos Pues a ver Estas son Cinco Cinco No pasa nada Vale Vale Esto se puede dar Una situación Muy divertida Que no había visto yo nunca Pero No sé si hacerlo Le tengo No sé si Venga Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Lo que ha hecho ha sido Sacarte de tu línea En realidad Ah no Lo que estás Es empujándole Hacia afuera Me estoy haciendo hueco Que si no no puedo avanzar yo Ah bueno Pero le estás regalando un movimiento No pasa nada Porque yo ahora hago así Con este Que son dos Y hay intercambio Y te pongo ahí detrás Eso es Le estás retrasándome Eso es Si queremos jugar eso De verdad Ay madre mía Vale Tres Vale Es que Tela eh Si si Vamos a ver Estos son cuatro Voy a hacer Uno Dos Tres Y cuatro Ahí Vale Pues Hostia Que dilema Dos Vale Uno Dos Y tres Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Mierda No Ahí no puedes Pues ahí me quedo Eso sí O aquí Mejor todavía Ahora qué Pues ahora Cualquier cosa Sí Podrías mover menos ¿Has dicho? Sí No tienes que Estar todo moviendo Yo he estado por plantarme ahí Antes Pues yo Voy a mover con esta Que son cinco Hasta ahí La técnica Vale Voy a mover con esta Que son Un porrón Cuatro Bueno no son tantas Aquí está Bien Salgo y le doy un movimiento Y eso es Pues muevo hasta tres Contentación Sí, sí Es que Uno Dos Y tres Vale No lo que voy a hacer yo Pues Uno Dos Y tres Joder Ocho Estaba aquí No, no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo He contado tres O sea que serían dos Estabas aquí Uno Dos Tres Y tengo cinco movimientos Pues uno Dos Tres Y cuatro Qué tensión Sí, sí Se marca en el ambiente La tensión Uno y dos Vale Ah, joder De puta madre Tres Y cuatro Me ha venido bien Pues Uno Tres O no hay más Estos son Uno Dos Dos Y tres Saco A esta Vale Vale Ehm Uno Y dos Uno Y dos Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien No puedo Estaba apestoso aquí Ahí te quedas Pero hasta ahí iba bien El plan era bueno No, pero puedes hacer Y cuatro No, no, no Estaba mejor el plan de antes ¿Seguro? Vale, déjalo así Así mismo Sí Vale Si pierdo me puedo echar la culpa Vale Pues uno Y ahí te intercambio Ahí Bueno, yo mientras voy a ir contando Que hay una Seguid Seguid Estamos aquí súper emocionados Una y dos Los personajes que no se han visto Son por ejemplo La La diva Que puede mover En cualquier dirección También en diagonal La bailarina Que puede saltar las casillas De otro jugador O ¿Qué más nos ha visto? Este que es el que tiene el imán Que cuando termina su movimiento A una distancia de una casilla De otra ficha La trae hacia él Ya sea suya O Tuya O del rival Pues uno y dos Así conocéis todos los personajes Vale Y esto tiene cuatro ¿No? Una, dos, tres Y cuatro Estamos sacando ficha ya Y le metamos aquí Hasta mañana Sí Eso es verdad Pues yo saco esta Venga Muy bien Venga Uno, dos Y tres Pues yo saco No puedes Ah, es verdad Que no puedo pasar a través de esta Cierto Correcto Si fuera la bailarina Sí Eso es Saco esta Venga Pues uno y dos Vale Pues uno 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 y dos Tres y fuera Uno Está ahí, eh Uno y dos Puedes utilizar las dos Eso es Con esta puedes sacar las fichas tuyas Pero no las del rival Fuera del Del tablero Eh, ¿qué hace con esto? Puedes regalar Puedes Sí, sí, sí Regalar un punto de su movimiento Pero puedes hacerlo Antes de moverlo a él Sí, o sea Puedes sacar estos dos a la vez Exacto Por ejemplo Venga Venga Vámona 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 Ah, que la corredora Mierda Claro Claro Qué fallo técnico Bueno, por nada Eso sí Bueno, ahora esta mueve cuatro, ¿verdad? Mueve tres Ah, bueno, ahora dos suyos y dos más Cuatro Pues Cuatro Esta está perdida Ya la ha mordido Ah, que fallo técnico Bueno Tanto a pensar para esta mueve dos Tres con ella, ¿no? Es verdad Estaba aquí Un, dos, tres Buena parte Juegos tiene Tiene viga, ¿eh? Sí, sí, tiene viga Bueno, ¿cómo va a ver? Está existia Hacia muchos no estábamos tan callados en un vídeo Y yo tanto rato sin hacer chistes malos O sea, o sea, tío Tiene, tiene mucha sustancia ¿Pues habrá que jugar más? Como te decía, se entiende muy fácil Es muy fácil de aprender Y de adaptar a la dificultad que quieras darle Pero yo creo que al final No te merece la pena ni jugar sin nada O sea, es que realmente es tan sencillo No, es mucho más divertido Si le das algún Exacto Le metes algún personaje especial Es que está más fácil Porque realmente no necesitas el modo sencillo Claro, es muy fácil de entender Y tiene mucha amiga luego de jugar Yo por experiencia hemos visto un mente privilegiada Como aquí, Piru Pero es verdad que a veces He tenido más suerte que otra cosa Tengo un modo básico para coger Cómo se calcula el movimiento de las piezas El familiarizarte con la mecánica De mantener la línea Como estamos haciendo nosotros Para ir avanzando el bloque No le falta a nadie atrás No todo el mundo lo coge a la primera Bueno Bueno, hay de todo Ya sabes que hay muchos tipos de jugadores Sí Pues ya habéis visto Un juego para dos Bastante recomendable De nuestros amigos de Transkick Games Que ya lleva mucho tiempo en tiendas Ya lo podéis Bueno, esto No pudimos venir en Navidad para enseñártelo Así que venimos ahora Sí Porque estábamos todos hasta arriba Pero bueno No fue por nosotros Fue por todos Sí, bueno Fue un cúmulo de circunstancias desafortunadas Pero bueno Ya estamos aquí No pasa más Eso es Al final Los vídeos se van a quedar aquí Para siempre Eso es Nosotros no sé No, nos vamos bien ya Nos vamos Nos vamos Adiós Adiós Adiós